Cordial saludo a preciados estudiantes del curso de diseño de plantas 256596A291. Este curso está orientado para el semestre 2016-04. Este video tutorial tiene como propósito informarles de las tres primeras actividades que están en curso a fecha del 29 de agosto. Estas tres actividades serían. Primero la actividad número uno, revisión de tres saberes. Esta actividad inicia el 24 de agosto y cierra el 5 de septiembre. La actividad número dos es reconocimiento generalidad TORES. Inicia el 24 de agosto y cierra el 5 de septiembre. Y la actividad número tres, reconocimiento unidad uno, abre el 24 de agosto y cierra el 28 de septiembre. Vamos a mirar los detalles de cada una de estas actividades. La actividad número uno la encuentran en el tema número dos. Sería esta que es la actividad uno, dos puntos, revisión de saberes. La abrimos. Y pues nos carga esta página que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Es muy importante que tengan en cuenta que estos cuises, sea la actividad número uno, la actividad número tres o cualquiera de las lesiones saludativas del curso, tienen una duración de 60 minutos. Si ustedes mandan su evaluación en el minuto 61 o 62, ustedes pueden enviar perfectamente el cuestionario, pero les marcan cero la prueba. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto. Esta prueba tiene un precio evaluativo de nueve puntos. La prueba se supera si obtienen más del 70% de esos nueve puntos. Es decir, que ustedes necesitan alrededor de seis puntos para probar esta prueba. Antes de iniciar esta prueba es muy importante que revisen cada uno de los materiales que se les cargó acá. Por ejemplo, la introducción al curso de diseño de plantas industriales en la UNAD, experiencia de diseñador de plantas industriales, introducción al diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales. Y este último que se llama capítulo uno, dos puntos, plantas de procesos de alimentos, que es de Anacat, Panalocha, Panaclocha, del 2008. También pueden encontrar este material acá. Entonces, simplemente darle clic y pueden acceder a cada uno de los materiales. Introducción al curso de diseño de plantas, el de Anacat se está cargando. Y experiencia de un diseñador de plantas, que sería una presentación en PowerPoint, que al darle clic al enlace se descarga automáticamente. Por favor, revisen estos tres documentos antes de iniciar la prueba, pues para que ustedes no tengan alguna sorpresa o algo cuando las han presentado. Recuerden que si sacan menos de seis puntos en la prueba, por favor contactarme. Pueden contactarme por medio del correo interno del curso, o pueden contactarme por el correo de sitio personal que es natalia.molina.edu.com para verificar qué pasó con la prueba, si se les puede borrar el intento y mirar para que ustedes puedan mejorar la nota. ¿Listo? Entonces, por favor, no deben contactarme en caso de que tengan algún problema. La siguiente actividad, que está abierta la actividad número 2, pero vamos a revisarla más adelante. Por ahora vamos a revisar el siguiente quiz, que está también abierto del 24 de agosto al 28 de septiembre. Este, esta prueba tiene un apuntaje de seis puntos, es decir, que si ustedes sacan menos de seis puntos también, pues pierden la prueba. Entonces, ya saben, si pierden la prueba, no duden en contactarme. Yo reviso qué pasó y si es necesario les borro el intento para que mejoren su puntuación. Lo mismo que la prueba anterior, tiene una duración de 60 minutos. Por favor, recuerden, no se pasen de los 60 minutos, porque si no, se les marca automáticamente en cero. Y, pues, revisar cada uno de los documentos que tenemos acá. Incluida este libro de Casal y Forcada, que se llama Aproximación a los Complejos Industriales. Entonces, es simplemente darle clic, botón secundario al mouse, abrir el pestaña nueva, y ustedes pueden así mismo ir revisando cada uno de estos cinco documentos que hay acá montados. ¿Listo? Entonces, no olviden revisar los cinco documentos antes de iniciar la prueba. Por último, tenemos la actividad número dos. La actividad número uno se encuentra en el tema dos, la actividad número dos se encuentra en el tema dos, y la actividad reconocimiento unidad uno se encuentra en el tema tres. La actividad número dos es una actividad de tipo colaborativa que se trabaja en un foro. Para descargar la guía, damos clic en donde dice guía actividad dos, reconocimiento general y de actores, rúbrica actividad dos, reconocimiento general y de actores. Entonces, las abrimos y, pues, para empezar a participar en cualquiera de los foros a los cuales ustedes pertenecen, que están separados por grupos, simplemente le dan clic en responder. ¿Listo? Entonces, estamos esperando unos pocos minutos mientras carga la guía y la rúbrica. Bueno, tenemos en pantalla en este momento lo que sería la guía de la actividad dos, reconocimiento general y de actores para el semestre 2016-1604. Básicamente, lo que se espera con esta actividad es, primero, reconocer a sus compañeros, tutor y director del grupo, que ustedes actualicen su perfil y que hagan una revisión de los conceptos generales del curso. Entre los conceptos generales del curso, bueno, perdón, tenemos tres actividades para este curso, las cuales serían actividad número uno, actualización del perfil, actividad número dos, reconocimiento del grupo y actividad número tres, mapa integrado de conceptos básicos de diseño de plantas. Y la actividad número cuatro, de la recopilación del informe grupal. Entonces, vamos a revisar cada una de estas actividades. El peso de lo activo para esta tarea es de 16 puntos. Abre el 24 de agosto y cierra el 5 de septiembre. Y el producto final es un informe grupal de todas las actividades del grupo que hicieron para este trabajo. Entonces, como les dije anteriormente, pues hay un foro donde ustedes tienen que dejar unas evidencias de lo que van haciendo. Entre los aspectos calificables tenemos la participación en el foro. Entonces, tenemos acá participación en el foro, pues que obviamente es un producto individual porque depende de lo que va haciendo cada estudiante en el foro. Y para la calificación de la participación de los estudiantes en el foro, pues para esta actividad vale dos puntos. Básicamente lo que se les pide es que ustedes participen al menos dos veces en el foro de esta actividad, dejando aportes significativos. Un aporte significativo no es entrar y saludar a los compañeros que ustedes en algún momento trabajaran. Un aporte significativo es algo que de verdad sea algo concreto y que ayude de soporte para el desarrollo del trabajo. Sí, por favor no copien los aportes de sus compañeros presentes como suyos, porque pues eso es un plazo y como tal. Si ustedes hacen eso, pues así tal cual se les va a calificar. Hay unos productos en este trabajo que son individuales y otros grupales. En cada título de la actividad se les especifica si el trabajo es individual o grupal. ¿Listo? Por ejemplo, la participación es individual. La actualización del perfil es individual. Es su actualización del perfil que tienen que hacer. Publican el correo electrónico, de pronto la ciudad o ubicación geográfica donde están. Especificar el programa curricular al cual pertenecen, el ciudad al cual pertenecen. Y pues la demás información que quieran compartir el estudiante. También es importante que pongan una fotografía al estudiante. Yo les recomiendo mucho poner una fotografía donde se les vea claramente los raros de la cara. Evitar poner fotos con sus parejas, con sus hijos, con sus familias. Sí, o sea, es una recomendación. Porque pues se ve mejor, sí. O sea, hágan de cuenta que es como un asunto para la hoja de vida. Sí. Otra información que ya es opcional, si ustedes quieren compartir, sería su celular o un teléfono de contacto. Un usuario de mensajería instantánea, como lo es preferiblemente el Skype. Ustedes deben ser conscientes que para esta universidad es muy importante que ustedes tengan un Skype. Y que uno pues pueda compartir con ustedes por medio de este medio. Bueno, una es actualizada la información requerida del perfil. Personal en el campus, tome un pantalla de su perfil actualizado. No son necesarias las fotos de edición del perfil. Y lo presentan en el informe, que es la actividad número 4. Sí, este sería un ejemplo de cómo quedaría ese perfil. Sí, se ve la foto, pues información personal. Y pues eso es lo que presentan en el informe como evidencia de que ustedes realizaron la actualización del perfil. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pues acá hay un video tutorial de cómo se actualiza el perfil en el campus. Pero pues rápidamente yo les voy a indicar que ustedes van a la parte superior de la página principal del curso. Así que sería esta. Van acá a esta parte. Ponen clic ahí o botón secundario para abrir una pestaña nueva. Esperan a que carguen y pues acá aparece la foto y sus respectivos datos. ¿Sí? Para actualizar sus datos, pues van a donde dice editar perfil. Esperamos unos momentos mientras carga la página. Bueno, ahí cargó. Entonces, acá donde dice descripción, pues ustedes pueden compartir lo que quieran. Entre eso, pues el programa al cual pertenece, NSEAD, entre otros datos. Y si quieren, pues dejan también datos de contacto. En preferencia, no, en donde dice imagen del usuario, pues pueden cargar su foto. ¿Listo? Y al final le dicen actualizar información personal y pues con eso es suficiente para actualizar el perfil. Y pues tomarían pantallazo de esta parte. Bueno, la actividad número dos se hace de manera grupal y sería el reconocimiento del grupo de trabajo. Tenemos que, bueno, ustedes de manera grupal van a diligenciar esta tabla, la que aparece acá, tabla número uno, datos de los integrantes del grupo. Entonces, el nombre de director del curso en este caso sería yo, que me llamo Natalia Molina. Estoy ubicada en Ibagué. Mi correo electrónico es natalia.molina.edu.co. Mi usuario Sky es natalia.molina.arevalo. Y bueno, mi teléfono. Vamos a mirar mejor los datos de acá. Si ustedes dan en mi perfil, me pueden también encontrar como la directora del curso por medio de la parte de participantes. Vamos a mirar eso. Se ubican en la página principal, van a participantes. Y filtran por director del curso. Firtan por director del curso y pues perfectamente me pueden encontrar acá y pueden encontrar pues mi perfil, que es el que tenía abierto. Y bueno, mis datos son correo natalia.molina.edu.co. Sky natalia.molina.arevalo. Y ustedes me pueden llamar en horario de oficina. Preferiblemente de fijo me encuentran ustedes en las tardes, de lunes a viernes. O sábados en la mañana me encuentran en la oficina de la sala de tutores del que dan y bagué. Mi número sería indicativo número 8 por ser mi bagué. Y el número como tal sería 244-4385 extensión 104-822-4. Listo, pues cuando necesiten que me entiendan algo o que tengan una duda con algo, pues me pueden llamar perfectamente y de fijo me pueden encontrar en las tardes. Bueno, vamos a volver a mirar lo que sería la tabla de integrantes. Entonces, nombre del director, ya les di mis datos. El tutor del grupo, miren, tienen que estar pendientes de eso porque de momento no se han asignado los grupos a hoy 29 de agosto, los tutores a hoy 29 de agosto. Pero eso no significa que en los transcurso de los próximos días lo hagan. Entonces, pues por favor estar atentos a ese dato porque la persona, yo soy la directora y creadora del curso, pero la persona que realmente les va a dirigir su proceso académico y les va a calificar sus trabajos es el tutor que les va a asignar a cada grupo. Entonces, reitero, ustedes van a la parte de participantes y filtran por tutor. Y ahí en el grupo les debe cargar el tutor que haya asignado. En este momento no hay un tutor asignado, pero entonces por favor estar atentos a ese dato. Bueno, y ya los nombres de los estudiantes pues serían sus compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, lo mismo, ubicación geográfica, correo electrónico, usuario Skype, lo tienen. Si no lo tienen no hay ningún problema, teléfono celular o un teléfono de contacto si lo encuentran. O si la persona lo quiere dar, muchas veces la gente se presenta en el foro general del curso. También, pues, la empresa donde trabaja sería opcional si el estudiante quiere compartir esa información de la empresa y del cargo, lo puede hacer. Si no es obligatorio que lo hagan, ya que hay algunas personas que por seguridad no lo pueden hacer. Pero si alguien no tiene lío con eso, lo puede hacer. Y pues, a mí me ayuda mucho en la medida de poder buscar alguna disciplina industrial si es que se puede hacer este semestre. Bueno. Bueno, también, pues, el 2.2 es presentar la siguiente información acerca del tutor asignado al grupo para realizar el acompañamiento durante el curso. Entonces, es simplemente nombre y apellidos, pantallas o fotografía del tutor, correo electrónico, usuario mensajería instantánea. Entonces, recuerden, yo no soy su tutora, yo soy la directora del curso. Estar atentos a qué persona le van a asignar como tutor. Bueno, la actividad número 3, ah, bueno, antes de pasar a la actividad número 3, la actividad número 1, que es la actualización del perfil, vale 2 puntos. La actividad 2, de reconocimiento del grupo de trabajo, vale otros 2 puntos. La actividad número 3, reconocimiento del contenido del curso, vale 6 puntos. Esa actividad número 3, reconocimiento del contenido del curso, es esta misma, varía acá el nombre, pero es tal cual la misma actividad. Simplemente, pues se va a hacer una revisión de los conceptos generales, que son los fundamentos del curso de diseño de plantas industriales. Básicamente tenemos 5, que serían diseño de instalaciones de manufactura, ubicación de la planta, diseño del inmueble, distribución de la planta, manejo de materiales. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, este punto, de cierta manera, se hace, es individual, pero se hace grupal. Me voy a explicar. Es individual en el sentido de que cada estudiante va a elegir uno de estos conceptos, ¿sí? Va a revisar la lectura que se llama Introducción al diseño, instalaciones, manufactura y manejo de materiales, que es esta de acá. Ustedes le dan clic y entonces en esa lectura que se les deja ahí, pues se les explica cada uno de estos 5 conceptos. Entonces, la idea es que ustedes hagan la lectura y entonces, por ejemplo, acá está identificado, el diseño de instalaciones de manufactura se refiere a la organización de instalaciones físicas de la compañía con el fin de promover en lo suficiente los recursos como personal, equipos, materiales y energía. Y así cada uno con los 5 términos, ¿sí? La cuestión es que cada estudiante toma uno de estos términos, va al foro y dice, yo voy a tomar este término, diseño de instalaciones de manufactura, yo lo voy a trabajar. La idea es que ninguno de los compañeros del grupo tome ese mismo término, sino que tome cualquiera de los otros 4. Si alguien repite, a pesar de que, bueno, la cuestión es esta. Si, fíjense primero si en el foro alguien más ya participó y dijo, yo voy a hacer, por ejemplo, ubicación de la planta. Entonces, si usted coloca, yo voy a hacer ubicación de la planta, ahí está usted repitiendo con su compañero y yo cuando califique solamente le voy a valer la mitad de este punto, o sea, tres punticos, pues por no respetar la dinámica del grupo. Entonces, por favor, tened en cuenta ese detalle para que no haya ningún problema. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes con ese concepto y en base a la lectura e introducción al diseño y instalaciones de manufactura y manejo de materiales, ustedes van a tomar esta tabla, la tabla número 2, distribución de conceptos básicos de diseño y plantas y sociales. Entonces, aquí, ¿qué van a hacer? Van a poner su nombre, fulanito de tal por decir algo, maneja diseño y instalaciones de manufactura y va a plasmar ese concepto por medio de una estrategia lectora. Esa estrategia lectora, hay cinco alternativas, que serían el mentefanto conceptual, el cuadro signótico, el mapa conceptual, el mapa mental y el árbol de representación. Cada uno de estos son diagramas diferentes. El uno no es igual al otro de la idea es que ustedes. Con el término que seleccionaron, pues, hagan un mentefanto conceptual o cuadro signótico de lo que significa ese concepto. ¿Sí? Entonces, pues, cada persona diseñará un diagrama diferente. Entonces, en esta tabla simplemente es mostrar la información de qué estudiante cogió tal concepto y por medio de qué estrategia lectora lo hizo. Tener en cuenta que cada uno de estas estrategias lectoras lleva un enlace, pues, que explica qué es cada una, ¿sí? Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, acá explican qué es un mentefanto conceptual, aquí explican qué es un cuadro signótico, ¿sí? Así, entonces, revisen. Esta actividad no es difícil, es simplemente decir, yo voy a trabajar este concepto, ¿sí? Cualquiera de estos cinco y lo voy a hacer por medio de un cuadro signótico. Y, pues, hago mi respectivo cuadro signótico en base al concepto. Entonces, recuerden, la única condición es no repetir concepto ni repetir este mentefanto. Algunas de estas estrategias lectoras, entonces, es importante que cada estudiante de un foro comience que yo voy a hacer tal concepto por medio de tal diagrama. Si alguien repite, pues, esa persona deberá perder algunos puntitos. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta la dinámica del grupo. Entonces, el producto final de este informe es simplemente presentar una imagen del tipo de estrategia lectora que ustedes hicieron. ¿Listo? No olviden dejar los respectivos mensajes en el foro, pues, aclarando qué es lo que van a tomar ustedes. No es necesario que trabajen los cinco conceptos. Cada persona trabaja un concepto, el que más quiera, el que más les llame la atención. Digo esto porque muchas veces hay personas, de los cinco compañeros que no hay en el grupo, a veces hay uno o dos que no se presentan. Entonces, no es necesario que hagan las cinco. Cada persona responde por su propio concepto y por su propia estrategia lectora. ¿Listo? Bueno, por último tenemos la actividad cuatro, que es la recopilación del informe final, que es la recopilación del informe grupal. Entonces, en la portada van a incluir solamente la gente que participó en el foro, que realizó aportes significativos. Ya les expliqué lo que es un aporte significativo. Es algo que realmente contribuye a un producto de la guía. No es decir, voy a participar o copiar los aportes de su compañero. Objetivos de la actividad. Recuerden que hay objetivo general y objetivos específicos. Un objetivo general para este trabajo sería hacer un reconocimiento de los aspectos generales del curso. Esto es solo un ejemplo. Y un objetivo, habría un objetivo por cada actividad. Por ejemplo, la primera actividad era la de actualizar el perfil. Entonces, el primer objetivo sería actualizar el perfil. El segundo sería reconocer a mi grupo de trabajo. El tercero sería hacer una reducción de los conceptos principales del curso. Ustedes lo pueden plasmar, o sea, pueden redactar sus objetivos como quieran, pero siempre y cuando sea algo relacionado a lo que ustedes realmente hicieron en las actividades del trabajo. Por favor, no quiero verles objetivos generales como, por ejemplo, diseñar una planta industrial para mejorar la competitividad de la empresa, porque aquí no estamos haciendo eso. ¿Listo? Eso es lo único que yo les pido. Entonces, vienen primero los productos de la actividad número uno. Entonces, sería colocar el nombre del estudiante e imagen de su perfil. Es decir, Pepito Pérez y pantallazo de su perfil. Siguiente persona, Mauricio Facundo y pantallazo de su perfil. Y así, pues, hasta completar los cinco o, bueno, cuántas personas se hayan aportado en el foro. La actividad número dos, pues, sería presentar la tabla número uno, es decir, esta tabla, la de datos integrantes del grupo. Lo mismo, si no se aparece algún compañero de ustedes que no dé razón, pues, ustedes simplemente dejan acá, Juanita Pérez, pero entonces, cuántos datos encuentren de ella. Si la persona no parte para dar sus datos, pues, nada que hacer, pero al menos sin nombrar a esa persona como parte de su grupo, que usted sepa que esa persona está ahí. Así no, pues, no colabore, pero entonces, al menos dejar la información, la relación de la información. ¿Listo? La actividad número tres sería tabla dos, distribución de conceptos básicos. Es decir, presentan primero esta tabla, donde ustedes se distribuyen los conceptos y las estrategias lectoras. Y vendría después, pues, nombre del estudiante, es decir, Pepito Pérez y su mapa conceptual, y, pues, imagen de su mapa conceptual. Juanita Santos hizo tal estrategia, y pantallazo de su estrategia lectora, así hasta completar las personas que hayan participado en esa actividad. Por último, las conclusiones. Las conclusiones son muy similares a los objetivos, es decir, más relacionadas a lo que se hizo realmente en el trabajo. ¿Listo? No se trata de copiar los objetivos como conclusiones, ¿sí? Sino que se trata de decir qué aprendieron ustedes a partir de cada una de las actividades del curso. Por ejemplo, una conclusión podría ser, aprendí a actualizar mi perfil, ¿sí? O, ¿dónde sería? Conocí a todos, conocí los datos de contacto de mis compañeros de trabajo, ¿sí? Pero algo directamente que tenga que ver con lo que hicieron. Y, por último, las referencias filográficas que usaron en este trabajo de acuerdo a las normas APA. Si dan clic sobre normas APA, pues lo mismo, los lleva a un cuadernillo, bueno, se está tardando un poco en cargar. Los lleva al cuadernillo del Centro de Escritura de Javeriano. Este cuadernillo, pues, muy completo porque explica todo lo que debe, cómo debe hacerse un trabajo de acuerdo a las normas APA. Y enseña a referenciar, ¿sí? Este cuadernillo no solamente le sirve para este curso, sino para los demás que requieran presentar un trabajo de acuerdo a las normas APA. Listo. Por último, pues, tener en cuenta que ustedes tienen que presentar ese trabajo en una plantilla muy similar a esta. La plantilla la pueden descargar de este enlazo que dice plantilla de Word. Y, pues, ya sería eso, todo lo que tiene que ser con respecto a la actividad número 2. Cualquier cosa, pues, yo no soy su tutora, pero ustedes me pueden contactar por medio de natalia.molina.com o al sky natalia.molina.arevalo y hacerme las preguntas concretas en relación a sus trabajos. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día. Gracias.